hola buenas hoy os traigo este objetivo canon es un 2890 anteriormente ya os hice la review os voy a dejar aquí el vídeo de este os lo voy a dejar aquí encima del objetivo este este es exactamente el mismo el 2890 con las mismas entradas de luz me parece que era 3.5 4.5 no es 4 5.6 los dos son 4 5.6 pero este es usm es decir que el enfoque es mucho más rápido y más silencioso y este no tanto pero bueno también hay diferencia de precio si queréis ver la review de este pincháis aquí encima vale os hablo de este la verdad que es un objetivo que estéticamente me ha llamado la atención mucho la primera vez que lo he visto porque no suele verse objetivos canon modernos entre comillas modernos de color plateado o de color medio dorado bronce no sabría qué color deciros pero bueno nada deciros es un 2890 4 5.6 y es bastante normalito pero vamos a quitarle las tapas y os lo voy a enseñar de cerca ahí veis el zoom que tiene tenemos macro a 38 centímetros eso quiere decir que el enfoque mínimo va a enfocar a 38 centímetros y bueno la parte trasera es plástica cosa que a mí nunca me disgusto y la parte delantera es tan que así así que nada deciros que es un objetivo que me gusta por su ligereza es muy ligero estamos hablando de que un 18 55 pesa unos 200 gramos y este pues nos viene pesando 180 gramos son 20 gramos menos tenemos un rango bastante más grande de 28 90 en vez de 18 55 que más o menos sería este tendríamos pues de aquí hasta aquí un rango mucho más grande y bueno como se explicaba en el otro objetivo que os enseñé al principio tiene unas calidades bastante buenas así que nada lo vamos a montar en la cámara vais a ver la rapidez de enfoque que tiene las calidades y el zoom que tiene lo acabamos de montar y vamos a enfocar a dos zonas tanto a estas letras blancas de aquí como a la manzana de allí vais a ver la rapidez de enfoque ahora mismo lo tenemos en 28 así lo tendríamos a un 90 pero primero vamos a probar los enfoques en 28 milímetros vamos a enfocar a la manzana ahora vamos a enfocar el objetivo ahora vamos a enfocar al enchufe que tenemos allí abajo vale como veis es un objetivo bastante rápido incluso me atrevería a decir que es no tan rápido como el usm el que os enseñé al principio pero sí que se le asemeja bastante además de que es muy silencioso os acerco el micrófono para que veáis el ruido que hace vale estamos hablando de un objetivo que es barato rondará los 50 euros incluso algo menos si los buscáis bien y tenemos esos enfoques de todas formas ahora vamos a aumentar hasta 90 vamos a acercar un pelín el objetivo vale ahí tenemos el enfoque vamos a dejar un pelín y ahora vamos a enfocar a la manzana esperar que pulso bien en el centro de la pantalla y ahí veis los enfoques que tiene que la verdad que están muy bien y como os decía aparte de rápidos son muy silenciosos así que nada lo vamos a desmontar y os doy mi opinión final bueno como os comentaba al principio es un objetivo que se parece a este pero este es un pelín más caro por ser usm así que quien esté buscando un objetivo parecido y lo quiera un pelín más barato quizás la diferencia de precio no convenga comprar este y si convenga comprar este ya que estamos un objetivo barato pero tampoco estamos pidiéndole una calidad extremadamente buena con lo que éste nos llegaría a los enfoques son muy buenos muy rápidos evidentemente no es un usm pero sí que para el precio que tiene la verdad es que está genial para los que tengáis un 18 55 deciros que siempre podéis vender el 18 55 perderéis un pelín de rango desde el 18 al 28 pero ganaréis muchísimo rango rapidez de enfoque y y bueno la verdad que estaría muy bien está claro para los que tengáis el no estabilizado los que tengáis estabilizado evidentemente quedarás con el 18 55 estabilizado pero bueno poco más que decir espero que os haya gustado y que os suscribáis a mi canal un saludo y